La clausura de la jornada por el Día del Trabajador del Transporte en la provincia de Granma se desarrolló en la mañana de hoy en homenaje a los 51 años de la unificación de las organizaciones obreras del ramo, transporte, ferrocarril y aviación, decisión tomada en el primer congreso del Sindicato Nacional del Sector en el año 1971. Felicitarlos de todo corazón, reitero, por la entrega día a día, esa felicitación que llegue por supuesto a los transportistas privados, estoy hablando de los camioneros, de los cocheros, de los triciclos, de las motos, es decir, todos que de una forma u otra contribuyen en el día a día en la transportación de pasajeros en Granma, que tan complejo está a partir de la difícil situación que hay con el combustible, las piezas de repuesto, pero creo que nos hemos podido sobreponer a eso y con el aporte de todo, incluso con la nueva modalidad ahora del arrendamiento de medios de transporte que también de alguna manera, de hecho ya hay rutas importantes, tanto el plan turquino, del rural como del inter, de los diferentes municipios donde se ha destacado fundamentalmente Masoy y Medialuna. Ayuda, y repito, es una alternativa a los ferrocarriles, que de igual manera seguimos buscando iniciativas en el coche motor urbano, en el Mabay, en el Manzanillo de alguna manera, en el tren nacional que se mantiene, y de forma general, repito, felicitarlos a todos, porque todos con su pequeño granito de arena, y en el día a día hemos logrado, yo diría que aliviar en alguna medida, mejorar la calidad de vida de la población. Con motivos del festejo por la efemérides, fueron reconocidos los trabajadores más destacados en el desempeño de su labor, con eficiencia, calidad y productividad, y que han hecho posible el cumplimiento de los planes en favor de la mejor prestación de servicios al pueblo. El Sindicato del Transporte y Puertos entregó la distinción José María Pérez Capote a trabajadores con 20 y 25 años interrumpidos en el sector con resultados meritorios. La Unidad Empresarial de Base Viajeros Granma resultó colectivo destacado en la prestación de los servicios y en la emulación socialista. Fue reconocido como el mejor colectivo de manera integral durante el periodo 2021-2022, la planta de revisión técnica automotriz de Granma. Los resultados más importantes que tenemos nosotros es la noble tarea con la que trabajamos, que es la de salvar vidas. Un vehículo cuando pasa por aquí evita varios accidentes en la vía, así como muertos, leccionados y menos daño a la economía, porque una vez que hay un accidente, pues la economía se daña bastante, más las situaciones que estamos atravesando. La revisión que nosotros hacemos, nunca hemos paralizado las actividades, incluso ni cuando la COVID estaba en su momento más difícil. Siempre estos trabajadores, porque los represento yo, pero ellos son unos trabajadores que marchan al frente en cualquier tarea, por muy difícil que sea, siempre que sea en ara, de que haya un mejor desenvolvimiento y resultado para el Estado. El secretario general del Buró Provincial del Sindicato del Transporte, Adalberto García Almeida, reconoció el empeño de cada colectivo laboral del sector frente a los actuales desafíos en el orden económico por garantizar vitalidad en la prestación de los servicios. Elena Lienz, en directo. Gracias. 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 Gracias.